No permanecer y transcurrir No siempre quieres sugerir Honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar Y consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad Más merecida No permanecer y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honra la vida No permanecer y transcurrir No siempre quieres sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es erguirse vertical Más allá del mal No presumir Porque no es lo mismo Que no es lo mismo que vivir Honrar la vida Honrar la vida Honrar la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!